Y los serenos de Santanita también lograron una importante captura. Se trata de esta mujer que minutos antes había asaltado a un taxi. La ladrona, se nos va a pasar como pasajera, tomó el servicio de taxi, dirigió a su víctima hacia una calle oscura y ahí la atacó con un arma de fuego. Los serenos del distrito se habían percatado de lo que estaba pasando al interior de este vehículo, intervinieron y capturaron a la mujer. ¿Qué detenía la mujer? Pues tenía el arma con el que atacó a su víctima. Ahí está, la vemos en imágenes. Esta señorita tomó un taxi, la llevó a un lugar oscuro, le sacó un arma y ataca.